Era domingo Pero un buen día de la noche a la mañana con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar Fuimos de Núñez a vivir a Caballito, lodo de un poteriento en Cucha Cucha de Bogotá Allí en el barrio cada vez que había partido se escuchaba el griterío junto a Silbato del Tren Era la hinchada de ferrocarril oeste y yo como a mi amigo Orestes me hice de ferro también Y vi jugar el equipo de mis amores y aunque pasé sin sabores y mi cuero lo banqué Pinté de verde mi cuarto y mi bicicleta y me estampé una camiseta con la cara de garré Aquel verano cuando empezaron las clases la señorita agarralace la bienvenida a los dios Ir a mi banco junto al de una compañera morchalín de bostera perfumada de camphor Creo que era la tercera de la lista, fue amor a primera vista, su mirada me cegó Era de tarde, era la clase de pintura, yo admiraba su hermosura y fui de boca por amor Y desde entonces fui y cené hice con el alma a los muchachos de la cuerda, desafiados sin temor Dicen que el verde son más de azul y amarillo, me estampé una calzoncillo con un gol de Maradó Pero la ingrata no me hizo ni un comentario y le dio su amor a un otario que era hincha del Gualeguay Y yo quedé más solo y triste que un arquero sin pelota y sin potrello gritando con el Orsay Meses después fui a ver el circo Serraza en el Estadio Malfitán y me hice hincha de la B Era de Vélez pero dejé de repente para ser de independiente, de hablo rojo hasta la mue Fui funebrero de aldocibo y de talleres, de gimnasia, campacero, de estudiéndose y de unión De bellavistas, de pañuelos, de granos, sacachipas, de italianos, de central y de morón Fui de los Andes, de juventud, de Antoniana, fui de all boys a la mañana y a la noche de Colón Me quedé mudo con los goles de instituto, fui de racing, un minuto y una vida del ciclo